Sabes que siento que vamos a ver estos videos Ya un poquito más de grandes Como así como pensamos que la pelotude que Subir, era una genialidad Esto va a ser igual Pero más grandes y más boludo ¿Cómo estás vos? ¿Cómo fue tu semana? Bastante tranquilo Bastante bien, bastante tranquila Bastante en onda, bastante En sintonía con el universo Y con la iglesia de la Ute Que bueno, yo ya no tengo Chongo nuevo Yo tengo chongo nuevo Hay una vacante disponible en este puesto No, no hay ninguna vacante disponible, la está ocupando el ex ¿Qué pasó con Tini? ¿Qué no pasó con Tini? Pero ya la venían verdeando La venían verdeando con el tema de De los paraguayos Que verdearon su pobre ombligo ¿Qué te iba con el ombligo? ¿Qué pasa con el ombligo? Tipo, sí boluda, tengo el ombligo que está salido para afuera ¿Y? ¡Cara de belga! Pobre, me da una re lástima Sí, bueno, igual lástima, pero está así Vos sabés que sí Bueno, nada ¿Qué pasó ahora? Salió un cura Andas a ver de dónde Uruguayo, me parece Y salió a decir de que Básicamente su música Fomenta Un montón de cosas malas Vamos a verlo ¿Quieren verlo? Vamos a verlo Me llamó mucha atención Ese extraordinario éxito Que tuvo en el Estadio Centenario La actuación de Tini Llenó el estadio Y entonces me entró un poco más la curiosidad Por saber las causas del éxito No quería escuchar a Tini Y se puso la excusa No quería escuchar a Tini Hizo todas las cosas menos escuchar a Tini Y fui a un agaramento Y a las mamás De las criaturas Que llenaron el estadio ¿Ustedes han visto algún video De esta chiquilina? ¿La han visto? Esa chiquilina Tiene más polvo que la luna ¿Qué? Dos cosas Acá hay comprobables No sé si el polvo Existe o no polvo en la luna Dos No sé si Realmente se llevó a la luna Yo lo juro Pero es como mentira ¿Por qué no habla de ese chabón? ¿Por qué no habla de ese? Nunca llegó a la luna en realidad Porque es mentira Y me mostró las pruebas Y háblalo Y aparece en la ¿Ustedes han visto algún video De esta chiquilina? ¿La han visto? Qué impresión que había chiquilina ¿Ustedes han escuchado Las letras? La triple T Con mi gata salimos de roce No llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo Tú me conoces En mi cama no voy a dormir Un viaje a Europa Antes de salir ¿Qué? No Un viaje a Europa Antes de salir Ayer hace la noche Taragua Le haremoslo con calma Un viaje Y buscámoslo en algún sentido Porque si no Que Tiene es una loca Esta es otra Que 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 Quedó Que Quedó inventando Icardi Boluda Donde sea la vamos a salir Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Aquí llegó la triple T Tini 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 No estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Que llegó la triple A la triple T Tini Tini Satanás, Satanás, Satanás Ustedes son madres y madres de familia Que seguramente No sabían, no escucharon No pusieron atención Hay letras más fuertes Vendrá otra canción Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Y dime por las noches que soy tu bebé O algo así Sos como el cura Recitando las canciones de Tinio Por las noches que soy tu bebé Vas vos contando la herraria ¿Cómo es la canción? Que esta noche Dime que esta noche yo soy tu bebé Bueno, está bien, no estuvo mal, boluda, estúpida ¿Es eso? Googleame eso ¿Dice eso, Timmy? Ahí te suelto las manos yo Dime que esta noche yo soy tu bebé Ah Perdón, quiero otra disculpa tuya En cámara Pedime perdón Porque te escracho en Facebook Te escracho en la televisión Te escracho en todos lados No, me imagino que Es medio turbio eso No, bueno, está bien Si no querés ver para ese lado Bueno, sí, nada bueno puede salir ahí Pero ahora Claro ¿Qué sería? Si vos decís Esta noche yo soy tu bebé Como tipo Hola, bebé ¿Cómo estás, mi amor? No, no sé si Eso es un poco Pero eso es un horror Un horror No, pero me suena medio raro igual Sí, cualquier cosa que digas así En medio del sexo Decime que yo soy tu bebé Decime que soy tu papi No, no quiero decirme que soy tu mamá Cacheteame y decime que soy tu mamá Lo que pasa con este señor Entonces el cura Es que no las cantó Las recitó así Y claro Si lo decís así Es que cualquier canción Dicha así Es Un loco En un gran descampado Su madre gritaba Sin compasión Sin vida Estaba Tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña? Solo tenía 12 años Tú eres una chica fresa Que quiere calle Y yo con este swing Que no le gusta a tu padre No sé si son mis jeans No sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas De arrancarte ese traje No sé si son mis jeans No sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas De arrancarte ese traje Me imagino al padre de Tini Mirando a Kea Tipo Dejo en espera su mensaje Ninguno los leo Contale que te compro Comí todo escuchando Romeo Y me llamaron Y que llamaron a la poli Porque tenía miedo Bueno, si ya llamaron No importa Puede que te rompa el toto Nunca el corazón Tengo una chiquitita Nalgona Con el pelo corto Me dice Papi vente adentro Si me preña Polémicas canciones Dejen decir bien eso Dejen Tini Bueno Le damos la segunda Al cura No, no puedo decir Se me cante barbaridad No Tini es bastante Sutil Y es dentro de una melodía Nosotros acá amamos En este canal Se ama a Tini Bueno mamita Hacés lo que se te cante Son muy volteras Y si por ahí Hay un cambio rotundo Es decir Tipo Como que más chicos Todavía Y están haciendo Por ejemplo Había un video Donde está la mina X nena O nenes Tipo Perreando Pero ¿Se entiende? Si, si, si Como que le estás activando Me parece Como que estás despertando Una sexualidad Que todavía es muy temprano Si, una cosa es eso Ahora Hay un montón de nenes Que bailan estas canciones Más que nada Por la melodía Y porque provoca El tema de bailar Si, si, si No le prestás mucha atención A la letra No le estás prestando La atención a la letra Ese es un punto Ahora Si vos lo estás poniendo Al nene Y encima Lo estás haciendo Ver como bailan En los videos Medio ahí Pegoteados Y le estás diciendo Dale nena Andá a bailar con esa nena Y bueno Ahí te digo No Claro que también Esa es responsabilidad Del padre No de la mina Porque la mina No te está criando al pibe Lo estás criando a vos Si Y a todo esto Se entiende De que ni Tini Ni Maluma Están haciendo música infantil No son topa Claro No están ahí Al lado de topa Haciendo un recital No es que ¿Quién abre el recital De Maluma? Si Topa Y después de topa Yo tengo cuatro Era chingo Y le tiró el enche en la cara Tini no es la que está mal En un punto estaría mal Las personas que Están educando A sus niños En base a unas canciones Que capaz No están hechas Para su edad No A él no sé Es polémico Está el tema De María Becerra Si Cuando lo que Que te haces Como ese conchazo Está bien Ahora Lo mira a tu hijo Lo imita No lo va a imitar Desde la inocencia Haces ese video Reproduciendo el baile Y hay gente Que es muy chiquita Que decimos Como a ver Como está ese caño De escape Y estaba Hace dos cincuenta Ok Ok O sea Entiendo el punto Si Yo cuando era chiquita Estaba en mi casa Bailando a los gritos La canción del profe De Miranda Que era Yo quiero que te toques Para mí Quiero tocarme Y acar en ti Bueno Claro Yo contaba eso A todo lo que da En mi casa Y me acuerdo que mi vieja Vino y me dijo Vos sabés lo que dice Esa canción Sí Me tuvo Esa canción Hijos de puta De Miranda Me hizo Tener una conversación Sobre educación sexual Con mi vieja Lo digo Desde mi lugar No me daba cuenta De lo que decía la canción Yo cuando era chiquita Nada Yo Iba Una familia Una parte Una familia Que no vuelve a haber Nunca más Pero claro Te hacían bailar Y te tiraban plata ¿Qué? Estás en un lugar seguro Y de ahí Si no me das un peso Yo no te muevo un culo Teníamos Que Ocho años Nueve Diez años Y como que le daban plata A las que más bajar Hasta abajo ¿Qué? Yo tengo una imagen De De Estaban metiendo plata Ay ¿Dónde estamos? Por puta Lo que se va es A ver Hay una cuestión que es Hay tiempo para Para todo Y Tal vez una cosa Que parece graciosa Ay mirá Bueno Lele como estaba bailando Y está como medio Hay que Saber poner los límites ¿Viste? Y con respecto A lo de la música La culpa no la tiene el artista El artista está haciendo su música Y se quiere hablar de eso De hablar de lo que carajo Se le cante De lo que mierda quiera Está perfecto El problema es que se hace Tan viral Tan cosa ¿No? Como que Bueno ¿Qué sé yo? Yo no escucho una canción De topa en TikTok No Obvio ¿Viste? Pero es eso Y bueno Es lo que decías vos Tipo se hace música Con todo Con lo que habíamos comentado De que Hubo canciones Donde se nombraba Jeffrey Dahmer Y de una manera Tipo Como me voy a comer El corazón Como Jeffrey Dahmer Y está por otro lado La familia Que está escuchando El tema De Katie Perry Ponele Y está Entonces Hay un tema De decir Bueno Tipo Se hace música Se puede hacer música Con lo que vos quieras Lamentablemente Hay veces que Se va para esos lados Pero bueno No Es música Que es dirigida Hacia un público Que la escuche Es pop Es pop Para divertirse Claro Entonces no No podés venir Vos como cura Encima centrarte En esos problemáticas Que no tienen Ningún tema Que ver con tu iglesia Es lo que volvíamos Igual a hablar Es como que con una vara No sé Ni idea de lo mismo La, la, la Andá y Resolver los problemas De la religión También Hay otras cosas ¿Entendés? Hay otras cosas Por las cuales Porque me imagino Que venía Por el lado de La sexualización ¿No? Del como Hay otra cosa Que lo estás sexualizando También a los niños Los abuelos Abusos Por ejemplo Entonces Estarle más Encapié en eso Estarle atrás A las leyes Que sean mucho Más graves ¿Entendés? Que tenga Que por lo menos La persona sienta miedo De llevar algún acto Lo que carajo sea Entonces Desde ese punto Arrancar A decir Che Hay otras cosas Que lo Que normalizan O que O que la sexualización Pasa a un plano Un poco más Importante En la vida Del chico Hay un montón De campañas Hay un montón De cosas Pero no es suficiente Nunca es suficiente Y creo que la iglesia Es justamente Un cura Es el menos indicado Para venir a decir ¿No? Estas cosas No, pero a ver Pará Pero porque No es para no generalizar Digo Pero justamente Las problemáticas Que tenés en tu iglesia Con la pedofilia Dentro de la iglesia Dale Andá a resolverme Esas cosas O vení a hablarme Sobre eso Hablarlo Claro Hablarlo abiertamente Y decir Che, mira Pasa esto O pasó esto ¿Por qué no se habló? ¿Por qué se tapó? ¿Por qué se suele? O como empezar a destapar 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 Y decir Bueno, ahí empieza a haber un recambio Porque obviamente Que no todo es lo mismo No todos son iguales No se generaliza Exacto Pero es importante Como enfocar las problemáticas Desde Desde no algo tan Tan banal Como Una canción Que no está dirigida para niños Que no es dirigida para niños Que está bien Tiene un público infantil Es verdad Pero es otro contexto Es como que hay otras cosas En el fondo Como no lo dice Que en ese aspecto Como que no es la intención de ti Que le está escribiendo una letra Y dice Ah, para que todos los niños Perreguen hasta abajo No ¿Entendés? No creo que esa sea su intención Entonces Hay otras personas Hay otras cosas Que sí tienen una intención De hacer mal las cosas Entonces Pongamos ese foco ahí Decir Che Destapar 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 Porque de vez en cuando Vos ves publicaciones Por ejemplo En donde Hay madres Tías Abuelas O que Lo que sea Que destapan O mismos padres Que también destapan a madres Decís Che Están pasando estas cosas ¿Entendés? Que demuestran Que demuestran algún tipo de abuso Violencia O cualquier cosa Y la persona sigue libre Y nadie habla de eso Y pasó tres publicaciones Con 500 mil likes Y dicen Uh, mal ahí Y después No hay nadie atrás de eso Entonces Hay que saber Como enfocar Y decir Porque si no Es como que otra vez Viste Como que si la iglesia Quiere intervenir en algo Que está bueno también Que colaboren Pero Pasás al foco de ti Y entonces Todo es una burla Y salen estos videos ¿Entendés? Estás hablando de ti Y de cosas Y hay cosas más importantes En el trasfondo Nos acabo de barriar gratis ¿Se entiende? Pero hay otro trasfondo Hay otra cosa De algo por otro lado ¿Por qué? Porque después igual Esas cosas que salen Esas problemáticas Que Que por ahí hay gente Que sí lo plantea Nunca sale en LAM No Nadie habla de eso en LAM Por ejemplo ¿No? Y que está bien Porque tampoco es su trabajo ¿No? No es lo que les interesa Se banaliza Y queda re Otra vez la iglesia Queda mal Y entonces Todo lo que quieren Intentar hacer bien Lo sigue haciendo Para el culo O sea Llevar el enfoque Para otro lado Como una actividad Un poco más fuerte Una cosa un poco más ¿No? Más dura Por ese otro lado Decir Che estamos atrás De la justicia Hay que poner leyes Que hay que cambiarlas ¿No? Porque hay leyes Que están del año Es decir Hay que irse Renovando Esto no es así Hay que poner Hay que ser más fuertes En esto Hay que tener más Consecuencias En esto otro Entonces ahí Como que vas a ir Bajando un poco La tasa Por lo menos ¿Entendés? No, no sé Fue como medio seria La conversación Estuvo bueno El debate Está bueno Siempre fue Sí, no, se fue medio De la mierda Pero estábamos Con una risa de cura Sí El cura la verdad Que la pifió Centrate La pifió Con la frase de Europa Nada Centralizarse En los temas Que son realmente importantes No ponerse a discutir Si una canción De Tini Es o no es O si Tini Es el anticristo O no es el anticristo Las pelotudeses Es que Ese amarillismo Que pusieron En LAM Tampoco Tampoco Hagamos de esto Un súper revuelo Ni Nada Y Tini Se lo tomará Obviamente Como se lo toma siempre Que es Me chupa un huevo Son unos boludos ellos Y el cura No entendió nada De nada Pero Nada Tomárselo así Tomárselo con humor Tomárselo con Y obviamente Seguir un poco Estas problemáticas Y llevar a fondo Problemáticas Que sí son serias Que justamente La iglesia Creo que se tendría Que tomar más Esa posición Pero bueno Nada Chicos Ah lo que quieran La verdad Ah lo que quieran Ponganle la música No escuchen Miranda No mentira Escuchen Miranda Escuchen Miranda Pero no se lo pongan La Miranda a los niños Bueno Nos vemos el próximo Miércoles Jueves o viernes Que salen estos videos De nuestro punto De vista Recuerdense Comentar Suscribirse Activar la campanita De notificación Que eso es mucho Muy importante Y nada Nos vemos el próximo Miércoles Jueves o viernes Chau chau Suscríbanse La concha de tu madre